Villa Cuando niño yo recuerdo Eras pobre, triste y sin luz ¿Cómo se llama esto? Villa El Salvador Me llevaron para cantar Entonces fuimos donde este abogado ¿Cómo se llama? El abogado de Avencia Fue el abogado de todos los artistas Ahí estábamos para ver ¿Quién era el que iba a interpretar Val de Villa? Y habían como 8 autores Dentro de ellos está una señora del primer sector Otro señor, Juan no sé qué Se llama el primer sector Un montón de gente que no conocía ¿El bass Villa ¿De quién es la composición? ¿Quién es el autor intelectual de este bass? Uy, hablar de la canción de Villa Es una historia un poquito larga Pero valedera, pienso yo En realidad, el origen de esta canción Nació de otra Porque había un vals que se llamaba Malambo Y que, bueno, pues era tan conocida Como se pensaba en un principio Pero nos gustaba la melodía de esta canción Y a raíz de eso fue que Los tres que estaban, César, Lucho y yo ¿Esa letra cómo fue creada? Mira, esta letra fue creada de una manera Un poco, como les decía al principio De querer hacer un poco de historia, ¿no? Como grupo, como personas, como pobladores Como Néstor Carrín y Acá de Mías, Salvador Villa, cuando niño yo recuerdo Eras pobre, triste y sin luz Ahora todo el pueblo lo comenta Al ver tus calles lindas llenas de juventud ¿Su nombre vecina? María Gerarda Romero Gómez La canción, el bass de Villa de El Salvador ¿Quién es el autor de este bass? La que habla María Gerarda Romero Gómez Que lo adapté a música criolla Comenzando por la letra, primeramente ¿De qué año compuso esta canción? ¿Más o menos se acuerda? Yo en 1974, 75, por ahí ha sido Que estuve ensayando con mi guitarra Cómo podía adaptarla a la letra de Villa de El Salvador ¿La adaptó de otra canción? De otra canción, para que sea de Villa de El Salvador ¿De qué canción la adaptó? De una música criolla Ahora todo el pueblo lo comenta Al ver tus calles lindas llenas de juventud ¿Quién es el autor? Aquí todo el mundo es el autor Bueno, aquí esta canción se hizo entre amigos Somos un grupo de tres, cuatro Pero ninguno lo que está acá En Villa yo nací En Villa me crié En Villa yo estudié En Villa debo morir Nos inspiró un poco la melodía de la canción Malambo La melodía sí es la misma La letra hemos tenido que cambiar algunas cosas Y yo me acuerdo muy claramente como anécdota Cuando comenzamos a cantarla en la cancha de la señora Magda Fue la primera vez que la cantamos ahí No sé si algunos conocerán quién es Magda La señora Magda Biches O la mamá del que fue al calle de Villa de El Salvador Entre salud va, salud viene Y comenzamos a crear la canción El día en que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de mi sepultura Y por mi villa corretear ¿No se acuerda el nombre de la canción de la música? Exacto no, pero no me acuerdo bien ¿Es la letra o la música que ha adaptado? Entre las dos cosas Entre la letra y música Porque yo aprendí guitarra al menos cuando estuve bien joven En Lima todavía Cuando tenía 17 años, 18 años Y la primera vez que la cantó esta canción ¿Dónde fue? En el local de La Cuaves Que estaba Julio Calle en la dirigencia De cuántos años hacía atrás Llevé mi guitarra y la puse en el local de La Cuaves En Villa yo nací En Villa me crié En Villa yo estudié En Villa debo morir Es verdad que este es un arreglo de una canción que se llamaba Malambo Que es de Piz, Códica De Palpa De Palpa La melodía no es igual Tiene matices Pero no es la misma Pueden buscar el original del vals De Palpa No es lo mismo La letra tampoco es similar Tiene alguna que otra estrofía Pero más no En el rima yo nací En Malambo me crié Con Silomeno estudié En el rima je de morir El día que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de la sepultura A Malambo a corretear Y queríamos que fuera algo original Cuando comenzábamos a cantar Había una parte donde decía En Villa yo nací En Villa yo estudié Me acuerdo que el cantante Que era del grupo El Lucho Él decía Pachacute En Pachacute yo estudié Porque él estudió en Pachacute Y César y yo Decíamos en Pelegría Porque nosotros estudiamos en Pelegría Entonces la señora Malambo decía Pero por qué van a estar diciendo Como se llama Uno Pachacute Otra Pelegría Si realmente pueden decir Otra palabra que sea más Traducionada con Villa Salvador Quisimos en un principio Decir Vía Salvador Pero no encajaba Se perdía el compás Y se perdía la armonía De la canción y de la letra Y probamos componerle Solamente Villa Y fue a raíz de ahí Donde ya se quedó Con Villa yo estudié Y todo lo demás ya conocido Toda la letra que se hizo Fue por iniciativa propia De los tres Yo nací En Malambo me crié Con Filomeno estudié En el rimaje de morir El día que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de la sepultura A Malambo a corretear Y usted sabe que Juan Calizaya Patentó esta canción ¿Qué opina de eso? Bueno, esa es una irregularidad Que está haciendo Porque donde yo vaya Tengo que aclarar Que la canción es mi Y la puse yo En el local de la Cuaves En 1900 Cuando ha estado todavía Julio Calle En la dirigencia De Villa Salvador ¿Es la letra como se canta ahora O la han variado La letra ahora? Yo la he variado A lo que es la realidad De Villa Salvador O lo que era también La realidad de Villa Salvador Yo soy María Gerarda Romero Gómez A la guitarra Aprendí desde mil años atrás Cuando estaba pobladora No ciudadana de Lima También Que estaba yo bien jovencita Malambo Cuando niña yo recuerdo Irás pobre triste y sin luz Ahora todos los barrios te envidian Al ver tus calles llenas de juventud Tú legalmente eres El que guarda un poco Que este bal Que es un himno Para Villa Salvador Pues no hagan otras personas Que se atribuya en la autoría ¿No? La intención nunca ha sido mía De decir Este bal es de Juan Calizaya Y nadie la puede tocar No va por ahí La cuestión fue Que quisieron cambiar la estrofa Que quisieron modificar ciertas cosas En la gestión del alcalde anterior Por la cual Este Rotundamente Hubo una oposición Y esta Está inscrita Pues entonces no puede Ya nadie Poder este Variar Lo que ya está hecho Ay pero malambo Cuando niña yo recuerdo Te irás pobre triste y sin luz Ahora todos los barrios te envidian Al ver tu calle llenas de juventud Me decías que la canción nace de otra Que es malambo Claro La canción original es malambo Y te conoces Te recuerdas algo de la letra de malambo Claro ¿Cómo es la letra de malambo? Es casi lo mismo que la canción de Villa Lo único que varía es Villa Nada más A ver Podrías Malambo Malambo Cuando niño yo recuerdo Eras pobre triste y sin luz Malambo Cuando niño yo recuerdo Eras pobre triste y sin luz Ahora todo el pueblo lo comentan Al ver tu calle linda llenas de juventud En el ritmo yo nací En malambo me crié Con filo me no estudié En el ritmo he de morir El día que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de la sepultura A malambo a corretear En el ritmo yo nací En malambo me crié Con filo me no estudié En el ritmo he de morir El día que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de la sepultura A malambo a corretear Siente usted que ahora la canción Este es como un himno para Villa Salvador Yo me siento con bastante Situación de mi moralidad Que lo que es mi realidad De mi pueblo Se exponga y sea bien conocida No especialmente mi persona tanto Sino el pueblo de la ciudad de Villa Salvador Que ahora no es cualquier pueblo Sino es una ciudad Que tiene con mayor su futuro Malambo cuando niña yo recuerdo Eras pobre triste y sin luz Ahora todos los barrios te envidian Al ver tu calle llenas de juventud O sea lo que es verdad también Que quien la ha posesionado Ayuda a posesionarla Y en que voz he escuchado más Es la de Juan Calizaya ¿No? Bueno tengo La gracia O el orgullo De haber sido el que más la posesionó Pero lo importante Es que lo cantan en todos los colegios Lo cantan todos los chicos Y yo no escucho que digan La canción de Juan Calizaya Sino la canción de Villa Y es lo más lindo Y otra cosa Yo por si acaso Nunca he recibido ni un sol Ni recibiría un sol Por esa canción Esa es la canción de Villa Y que queda así El día en que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de mi sepultura Y por mi Villa Corretear ¿Recuerdas el autor De esta canción Malambo Primera que yo la he escuchado La verdad No recuerdo el autor Yo lo escucho Por intermedio De la familia Mendoza Porque ellos Como son de Palpa Ellos son del sector 3 Grupo 11 Si del grupo 11 Sector 3 Grupo 11 Entonces ellos siempre En toda reunión que había familiar Ellos cantaban Malambo No cantaban este Palpa Porque inclusive La letra original es Malambo Entonces ellos Como eran de Palpa Cantaban Palpa Cuando niño yo recuerdo ¿No? Entonces que es lo que hice Yo un día Así cochinando Tanto que me bromeaban Que ellos eran del sur Y todo lo demás Entonces agarré yo Y cambié la letra Nada más En vez de decir Malambo O Palpa Le pusimos Villa Ya Y un poco que Que pegó con la realidad En la cual nosotros vivíamos Porque cuando llegamos a vivir Había el sabor No había luz No había agua Entonces se cambió un poco En Villa En Villa yo nací En Villa yo estudié En Villa me crié Y en Villa debo morir El día que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de Lomocorbina Y Lomocorbina Está acá al frente Entonces por eso que le puse Yo Lomocorbina Saldré de Lomocorbina Por mi Villa Corre te amo Y esas son un poco Las letritas Que cambiamos Para que Esa canción Se haga tan popular Como ahora está Como usted me comenta Que está por internet Está por Youtube ¿En qué año más o menos Recuerda se creó Esta melodía Esta canción? Debe ser el año 85 Más o menos Y tú Cuando crearon esta canción Esperaban que se convirtiera Que era casi un himno De vida y sabor Tuvieron esta expectativa Nadie le daba Nadie le daba Un sol a esta canción Villa Cuando niño yo recuerdo Eras pobre triste Y sin luz Villa Cuando niño yo recuerdo Eras pobre triste Y sin luz Fue casualmente En la primera programación Como alcalde Por primera vez De Michelle Ascueta Donde la cantamos Ahí en lo que es Ahora la plaza De la solidaridad Y ante toda la gente Que no solamente Nos pidió Cuando la escuchó No solamente nos pidió Que la cantáramos La repitiéramos Sino que Una vez más Y no varias veces más Y no había Forma o manera De bajarnos De la estrada En ese momento Porque Nos lo pedían Tantas veces Que la tuvimos que cantar Ahora todo el pueblo Lo comenta Al ver Tus calles Lindas Llenas De juventud Ahora todo el pueblo Lo comenta Al ver Tus calles Lindas Llenas De juventud Yo he cantado Muchísimas veces En los escenarios Con Marilena Y la anécdota es que La negra Como lo hacíamos de cariño Se posicionaba Del micro Con todas las mujeres Y ella cantaba Eso era lo lindo Que ella lo cantaba Entonces el artista Ahí Pasaba un segundo plano Y desde allí Empezó a crearse Este himno Este himno La voz de todas las mujeres En Villa yo nací En Villa me crié En Villa yo estudié En Villa debo morir El día en que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de mi sepultura Y por mi Villa correré Esta canción se hace muy popular A partir de la muerte también de Marilena Porque a Marilena le gustaba mucho esta canción Por supuesto Inclusive Marilena también cambiaba un poquito La letra de la canción de Villa Y lo agarraron muy popular Con las mamás del vaso de leche Los comedores populares A raíz de que Marilena Moyano fallece Lo tomaron como un himno Y todos pensaron que la canción Villa Era de Marilena Moyano Pero Marilena Moyano sabía muy bien Que lo que habíamos hecho en la canción Era con nosotros El que te habla Cholo Y César Montego Conocidos como los prebellos En Villa yo nací En Villa me enamoré En Villa te voy a mis hijos En Villa me divorcié El día que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de mi sepultura Y por mi Villa te lucharé ¿Por qué crees que tantas personas Atribuyen la autoría De la letra de esta canción? Yo creo que hay una especie de confusión Nadie la patentó al comienzo Yo me acuerdo Que la he cantado desde muy chiquillo En el primer sector Cuando la escucho a una señora En el primer sector Dice yo la compuse Bueno lo que pasa es que ella la escuchó por ahí Y se quedó Y hay gente que dice Que también la ha compuesto Lo que pasa es que sí se difundió bastante Y fue uno de los pioneros en difundirla Toda la generación De los 80, 85, 90, 90 Han escuchado esta canción en todos los barrios En todos los grupos Entonces Como no había patente No había grupo No había nada Mucha gente de repente por ahí Puede decir que fue suya Pero vuelvo a repetir Esto es de un grupo de amigos Que la patentó con Cali y Zaya Sí Pero la idea no es esa La idea es en el fondo Que sea la canción de Villa ¿Y qué amigos son este grupo de amigos? ¿Puedes decirnos? Yo la verdad No quisiera ir de sus ideas Pero yo sé que ellos saben quiénes son Y uno de ellos ya nos dejó Es César Morales ¿No? César Morales El vecino que era del grupo 19 Del sector 3 César Morales es uno de los Que más trabajó esta canción Uno de los que sí Fue creador ¿No? Un buen creador Los demás agregaron algo más No voy a decir novedo Porque algunos van a decir No me mencionó Pero todos los que hablan por ahí No fueron Que me digan Que Juan Cali y Zaya Es el autor de la canción De la letra de Vía Salvador Eso de ninguna manera es cierto Yo no sé Cómo él ha podido Este Tomar esas atribuciones Y registrarlo en el app Como si fuera de él El día en que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de mi sepultura Y por mi villa Corretearé En villa yo nací En villa me crié En villa yo estudié En villa debo morir ¿Una anécdota que tengas A raíz de esta canción? Sí, mira Hay varias anécdotas Pero la más bonita es que Por ejemplo Uno llega a los colegios Y te sientes Importante Porque es emocionante Sentir que los niños Tú ingresas como Un cualquiera Y cuando terminas De cantar la canción Todos te abrazan Todos quieren estar contigo Y todos Quieren ser parte De esta canción De esta identidad De Villa Salvador Entonces por allí Son momentos Muy especiales Y que si hay Muchos más Que la quieran cantar Y que la quieran Dedicar al pueblo Villa Salvador Pues que lo pongan No es ni un problema Y nadie va a decir Que por qué lo hacen O por qué no lo hacen Que lo hagan Y los invito A Cholo A todos los que hablan Sobre el tema Que bajen a Villa Salvador Y lo canten En todos lados ¿Ustedes cómo Se consideran autores? Se consideran Arreglistas 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 No somos autores En realidad se hizo Un arreglo De una recopilación De otro tema Cuando niño yo recuerdo Eras pobre triste Y sin luz Villa Cuando niño yo recuerdo Eras pobre triste Y sin luz Ahora todo el pueblo Lo comenta Al ver tu calle linda Llenas de juventud Ahora todo el pueblo Lo comenta Al ver tu calle linda Llenas de juventud En Villa yo nací En Villa me crié Y en Villa yo estudié Y en Villa debo morir El día que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de mi sepultura Por mi Villa cortearé En Villa yo nací En Villa me crié Y en Villa yo estudié Y en Villa debo morir El día que yo me muera Y me lleven a enterrar Saldré de mi sepultura Por mi Villa corretear Esta canción se ha vuelto un himno Porque el pueblo lo ha querido Esta canción es de todo Villa de Salvador Y de todos los niños Y de todos los adultos De todos aquellos que quieran cantarla O que la quieran grabar De ellos les pertenece Nadie nunca podrá hacer un juicio Porque no se va a dar ese tema Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video